Hola a todos, mi nombre es Tania, para quien no me conoce, yo me dedico a hacer extensiones de pestañas aquí en la ciudad de Miami y bueno, el motivo de este canal es para ayudarte a ti que estás interesada en entrar en esta industria a facilitarte la vida y no cometer algunos errores de los que yo cometí cuando estaba empezando a hacer las extensiones así que te invito a seguirme, a darle like y follow a la página y bueno, todo lo que vamos a hablar el día de hoy sobre los productos que vas a necesitar para comenzar a hacer tus aplicaciones, ya sea con clientas, con modelos, si acabas de terminar un curso o si quieres hacer un curso pero no estás muy segura de lo que necesitarías o de la inversión que necesitarías hacer para poder comenzar, aquí en este video, te ayudo. Bueno y ahora sí, vamos a entrar a los productos, a lo que vinieron a ver el producto número uno y para mí uno de los más importantes es la lámpara la lámpara que nosotros necesitamos para empezar a trabajar muchos te van a decir el ring light para comenzar, está bien, es válido sin embargo, en mi experiencia, en el caso que tú quieras conseguir un ring light les voy a poner aquí la foto, es que el ring light cuando lo usas y lo tienes en esta parte de la camilla suele darte un poco de sombra del otro entonces mi recomendación es que si tú quieres utilizar un ring light sean dos ring light para que tengas uno de cada lado y la luz sea espectacular y las fotos del después del procedimiento te queden de loco ok, mi recomendación en caso de que no quieras utilizar un ring light porque mi recomendación sería que tengas dos, es la siguiente lámpara que les voy a dejar aquí en una fotito y también les voy a dejar el link en Amazon para que la puedan adquirir esa para mí es la lámpara perfecta porque al ser un poco más como ergonómica en el aspecto de que las lámparas las tiene como sobre el cliente logras ver muchísimo mejor las pestañas y en todo el procedimiento tienes muy buena luz ok, ahora vamos a pasar al segundo producto el segundo producto obviamente es muy importante a la hora que nosotros vayamos a empezar a realizar los procedimientos ya sean modelos o en clientes y es la camilla de pestañas aquí e igual como las lámparas que tengo dos opciones aquí también hay dos opciones puede ser la tradicional camilla de pestañas en donde la clienta va a poder estar acostada y demás sin embargo obviamente hay clientas y me ha pasado que se sienten un poco incómodas de estar acostadas en la espalda recta por muchas horas entonces tenemos la segunda opción que es como una silla o mueble reclinable que esto nos va a ayudar o le va a ayudar a la clienta a que no esté como esas dos horas súper quieta y le vaya a molestar como la columna y demás como les digo depende de cómo se vayan a acostumbrar o cómo se vayan a acostumbrar a la hora de comenzar a hacer las extensiones por mi parte yo he trabajado tanto en camilla como en estos sillones reclinables a mí en lo particular me gusta más la camilla para mí es más cómodo sin embargo porque en el mueble es como en la columna se me pone un poco un poco chueca yo estoy ahí como arriba de la clienta me empieza a doler un poco el cuello pero en la camilla la verdad yo me he acostumbrado bastante bien la postura y la altura que tengo con la clienta para mí es perfecto el tercer producto que vamos a ver es una almohada para el cliente porque como les había dicho en la camilla el cliente va a estar acostado de dos, tres horas y justo cuando nosotros estamos empezando a hacer estos procedimientos nos tardamos cuatro o cinco horas así que se los digo porque yo cuando empecé a hacer las extensiones pestaña me tardaba con una persona, una modelo, una clienta cuatro horas, cinco horas y la persona tiene que estar ahí de manera rígida entonces la almohada nos va a ayudar o le va a ayudar a la clienta a sentirse mucho mejor estar un poco más cómoda durante el procedimiento esto nos lleva al quinto producto que sería una mantita una mantita que para que se tape para que se sienta como que va a estar un poco más relajada va a dormir, se va a tranquilizar eso y obviamente ponerle música relajante un poco de aeromaterapia en el cuarto y demás bueno eso ya es cosa de ustedes el quinto producto que vamos a ver y esto nos va a llevar a la parte del trabajo con higiene que esto es muy importante cuando estamos trabajando con clientas con personas en la camilla y demás es papel quirúrgico y son los gorritos también que son quirúrgicos esto obviamente por la cuestión de esterilización de higiene entre clientas y obviamente para que siempre todo esté muy limpio recuerden que la cabina siempre tiene que estar muy muy limpia entonces todo tiene que ser muy desechable entonces estos dos productos para mí son vitales que ustedes los tomen en cuenta durante el procedimiento ok vamos al sexto producto ahora vamos adentrándonos un poco ya a la aplicación y vamos a tener uno de los productos más relevantes que son los parches los parches que nos van a ayudar a aislar por completo las pestañas inferiores y les voy a mostrar ahora el producto que les estoy hablando que es mi favorito y son estos para mí ¿por qué son los favoritos? porque estos son 100% naturales tienen extracto de planta y también no tienen colágeno o prometen no tener colágeno lo importante del hecho de que no tengan colágeno es que va a minimizar la irritación que le pueda hacer a la clienta en caso de que el parche le llegue a o sea se le llegue a acercar un poco a lo que es la línea del agua del ojo entonces estos parches para mí me han ido de maravilla he probado otros en el mercado y sinceramente la forma a veces no suele ser la adecuada y tienen demasiado gel o demasiado colágeno entonces es un poco complicado suelen tener irritación las clientas y es por eso que este es el parche ok ahora vamos con el próximo producto que para mí es religiosamente obligatorio son las cintas o los tapes que vamos a estar utilizando durante el procedimiento con nuestras clientas que nos van a ayudar a aislar junto con los parches la parte las pestañas inferiores como también separar las capas y ayudarnos a trabajar en lagrimales y comisuras el micropore nos va a ayudar junto con el tape a aislar perfectamente las pestañas inferiores y también nos va a estar ayudando al trabajo de capas así que este lo vamos a estar utilizando casi todo el procedimiento ahora la cita transport la vamos a estar o bueno yo en lo personal la uso para ayudarme a trabajar lo que son lagrimales y las comisuras del ojo eso es con lo que me va a ayudar porque este el transport suele tener más glue o más pegamento suele estar más sticky más fuerte que el micropore ok siguiendo con la misma línea vamos con los siguientes productos y no menos importante que los anteriores vamos a tener los cepillos vamos a tener el lip brush o la brocha de labios y el micro aplicador para que nos sirven cada uno el cepillo es tanto el cepillo que se va a llevar la clienta como durante el procedimiento vamos a estar revisando el trabajo que todo esté bien aplicado entonces nosotros vamos a necesitar cepillar es un must necesitamos la brocha para los labios con este vamos a realizar lo que es la remoción de las extensiones de pestañas en caso de que llegue una cliente que quiera removerse y demás este es el la brocha que vamos a estar utilizando y el micro aplicador lo vamos a estar utilizando para aplicar el primer de las pestañas y bueno hablando de primer de pestañas ese es nuestro siguiente producto el primer de pestañas que nos va a ayudar a mejorar la retención porque vamos a estar preparando la pestaña de una manera correcta el primer para mí es un must que necesitamos tener en cabina así como también el siguiente producto que es el removedor el removedor que tanto lo podemos usar durante el procedimiento siempre que manejemos una buena técnica para aislar la extensión que queremos remover o si alguna clienta le da algún tipo de alergia que quitar o si vamos a hacer un set nuevo y hay que remover todas las pestañas que están con la clienta para poder aplicar ok para el siguiente producto es el higrómetro para las que no saben que es el higrómetro nos mide la temperatura y la humedad les voy a mostrar como se ve y es este aparatito que tenemos aquí él nos va a estar indicando a qué temperatura está la cabina y cuál es el porcentaje de humedad el higrómetro es bastante importante en la aplicación de las extensiones de pestañas porque recuerden que si tenemos mucha humedad el glue nos va a estar secando muy rápido y si tenemos muy baja humedad nos va a estar secando muy lento así que siempre necesitamos saber en qué temperatura está e ir midiéndola para que nosotros tengamos una mejor aplicación no se nos generen pegostes y podamos tener un resultado bonito con la clienta y hablando de glue ese es nuestro siguiente producto el glue es algo vaya muy importante para las extensiones recuerden que necesitamos utilizar glues que sean exclusivos para extensiones de pestañas no se pongan a inventar no compren otro tipo de glue tiene que ser exclusivamente para uso de extensiones de pestañas ok he tenido casos de clientas que vienen y tienen aplicaciones con glues ya sea de pestañas que son postizas de tira o algunas con glues que son para peluca entonces hay que ser muy responsable con el pegamento que vamos a estar el adhesivo que vamos a estar utilizando en los ojos de nuestras clientas y bueno hablando de glue el tip que yo les doy mi recomendación porque generalmente cuando nos están enseñando a aplicar por primera vez las extensiones de pestañas o nos dan una piedra de jade o un cristal para poner sobre esa piedra un tape y sobre el tape una gota de glue que pasa así yo lo hacía al principio y está bien pero con el paso del tiempo yo me di cuenta que esa gotita se cristalizaba muy rápido por la humedad de la habitación entonces como nosotros podemos mantener la gota un poco más húmeda durante más tiempo casi el tiempo de la aplicación yo me encontré con estas florecitas que me han de verdad revolucionado la vida yo puedo estar con una máximo dos gotas durante todo el procedimiento y ya no es estar pegando y pegando y pegando gotitas de adhesivo en ese tape como lo hacía antes y el trabajo se ve un poco más sucio y hay veces que se te pone chicloso entonces yo les recomiendo 100% estas florecitas que se utilizan y de verdad que les va a cambiar la vida ya estamos en la recta final de los productos y el siguiente y muy importante son las pinzas en las pinzas vamos a necesitar en caso de que vayamos a hacer o vayamos a comenzar con una aplicación únicamente clásicas vamos a necesitar la pinza recta y una pinza curva yo aprendí generalmente a aislar con la recta pero últimamente me he acostumbrado a aislar con la curva así que para gustos vaya hay muchos tipos de pinzas así que no importa y bueno en caso de volumen vamos a necesitar la recta la curva y una de volumen ya sea para aislar con cualquiera de las dos primeras y en la curva para hacer los abanicos o para agarrar el abanico de manera correcta las pinzas bueno hay muchos tamaños formas colores estilos y demás yo les voy a dejar aquí una lista de mis favoritas para que las pruebe ok ahora vamos al producto que seguro todo el mundo andaba esperando y son las pestañas que pestañas que cantidad de pestañas que curvaturas de pestañas que diámetros vamos a comprar cuando yo apenas estoy empezando cuando nosotros apenas estamos empezando realmente no sabemos con certeza que es lo que necesitamos o que que es lo que más nos va a pedir el cliente lo único que les puedo recomendar como tal es que compren tres mixtos que compren las cajas que tienen del 7 al 15 del 7 al 14 y demás esa cajita por cajita a ustedes va a dar más o menos para dos clientas y quizá para un refil esa es la porción por esa cajita que van a que ustedes van a tener entonces que curvaturas vamos a comprar yo les recomiendo que compren C y compren D que son las curvaturas que la gente más usa que diámetros compraríamos en los diámetros para trabajar clásicas yo les recomiendo comprar 0.15 flat o 0.10 para el caso de volumen yo les recomiendo comprar 0.07 esos son los tres tipos de diámetros que vamos a comprar cuántas cajas compraríamos más o menos por tres o por diámetros y curvaturas yo les recomendaría para empezar unas cinco cajas para que puedan empezar a practicar con las modelos hacer clientela y esa esa ganancia que ustedes tengan puedan reinvertirla y ahora sí ustedes ya van a tener un panorama más amplio sobre qué números son los que más usan las curvas que más les gustan a los clientes y específicamente empezar a comprar ahora sí tres únicos por número ok y bueno los últimos dos productos para comenzar a trabajar las pestañas son la paleta de pestañas que va a ser nuestra base en donde vamos a poner las tiras de las pestañas para poder trabajar a mí en lo personal me gusta mucho este tipo de paletas que tienen case para poder guardarlas y que no se ensucien en las tiras cuando ya terminamos de trabajar con el cliente y demás entonces a mí en lo personal me gusta este tipo de paletas y el último producto pero no menos importante nuestro ventilador el ventilador de verdad es necesario porque hay que secar muy bien a la hora de de nosotros terminar el set para que entonces no haya ningún inconveniente con con tu trabajo bueno y eso es todo por el video de hoy espero que toda la información de este video haya sido de mucha ayuda para ti que quieres emprender en esta industria recuerden que les voy a dejar en la descripción los links de todo lo que hablamos aquí el día de hoy les deseo muchísimo éxito y déjenme en los comentarios de qué más temas les gustaría que esté hablando en los próximos videos y no se les olvide darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún video bye